El video de un perro pitbull defendiendo a su amo en San Pedro Sula se viralizó en las últimas horas y ahora surge otro en el que se ve a los mismos sujetos delatando su modo de operar. En uno de ellos, que fue grabado el lunes 15 de enero, se observa como un hombre que se presume vive en la vivienda, lleva desde la paila de su carro un saco de comida para cachorros, mientras tiene abierto uno de los portones de acceso. En el instante que el individuo carga en su hombro el saco e ingresa al inmueble, tres de varios sujetos que se transportaban en una camioneta color negra. Se bajan del automóvil y con pistola en mano, intentan ingresar a la vivienda mientras el hombre forcejea desde adentro. Para sorpresa de los maleantes, uno de los perros de la familia se percata de lo que pasa y de inmediato sale al ataque ladrando y mordiendo a uno de los ladrones. Los otros dos sujetos tratan de protegerse para no ser alcanzados por el perro Pitbull, uno subiéndose a la paila del vehículo del propietario de la casa y el otro escudándose en la camioneta negra. En otro video, pero que fue grabado en diciembre de 2023, se ve la misma camioneta negra llegando a la colonia Montefresco y de la cual tres sujetos se bajan y uno de ellos se ve claramente cuando le colocan la placa. Son los mismos, aseguró una fuente a diario la prensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!